Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. ¿Cómo están? Qué gusto poder llegar nuevamente a la iglesia y adorar al Señor con el grupo de alabanza, poder estar juntos, unidos, muy contentos de poder adorar al Señor. Le damos gracias a Dios por nuestra iglesia, le damos gracias a Dios por personas comprometidas que aman a Dios. Tenemos una familia que una vez al mes viene desde Portland, Oregon. ¿Están por ahí o no? ¿No están por aquí ahorita? Ah, ok. Bienvenidos, hermano Víctor Neisi. Dios les bendiga. Bienvenidos. Damos un aplauso. Vienen tres horas manejando. Qué bendición, ¿no? Y a veces estamos a media hora. Ay, no, está muy lejos. Está lloviendo. Vienen los hermanos desde tres horas de distancia. Hay otra familia que también viene de como una hora y media de distancia. Le damos gracias a Dios. Y creo que cuando encontramos una iglesia sana, vale la pena el esfuerzo. Y lo bueno es que podemos tener los grupos de vida donde estamos conectados entre semana. Hermano, nuestro deseo, nuestro anhelo es que Dios cumpla su propósito perfecto en nuestras vidas, que haga su voluntad en nosotros. De verdad que hay una diferencia grande cuando caminamos con Dios a cuando vivimos nuestras vidas alejados de la voluntad de Dios. Y es mi anhelo como pastor de ustedes, que ustedes caminen con Dios, que aprendan a amarle, a conocerle. Y saben una cosa, es necesario que la iglesia se active en amor, en interesarse unos por otros, en cuidarse. Por eso es que es tan importante ser parte de un grupo de vida y ir más allá en desarrollar relaciones sanas con otros creyentes. Porque en realidad yo como pastor soy insuficiente para poder llenar las necesidades de todos ustedes como iglesia. Siempre que alguien me llama por teléfono, siempre estoy ahí. Tengo, creo que el, puedo decir con alegría de que nunca he rechazado el reunirme con alguien que me necesita o el contestar una llamada. Y gracias a Dios porque tenemos un grupo de ministerio matrimonial también en la iglesia, de seis parejas entre capacitadas para ayudar a las familias. También gracias a Dios, gracias por nuestro hermano William y Sandra que son bien activos en ese ministerio. Le doy gracias a Dios porque tenemos más de 20 facilitadores de grupos de vida que son activos, que están dispuestos a ayudarte. Por el fin de cuentas, nada va a llenar la necesidad en tu vida más que Cristo cuando tú lo buscas de todo corazón y cuando descubres que la clave para tener vida espiritual es que tú aprendas a servir a otros, que tú estés conectado con otros y que tú aprendas a descubrir el don que Dios te ha dado y lo pongas a su servicio. Pero en ocasiones podemos pensar que queremos servir a Dios y nos sentimos desanimados porque nos damos cuenta de nuestras fallas. Muchas veces venimos a Cristo con el deseo de crecer, de dar fruto para Dios y de repente de la nada surge algún pleito en la casa con tu esposa o con tu esposo y ya estabas listo para venir el domingo y en medio del pleito que pelearon, que a lo mejor se ofendieron, dices no, ya para qué voy a la iglesia porque me siento un hipócrita yendo el domingo a la iglesia después de que me acabo de pelear con mi familia o después de saber de todo lo que fallo. Yo quiero animarte a que nunca permitas que el pecado o tus fallas definan tu futuro en continuar de la mano de Dios. La Biblia nos dice que cuando fallamos, si hemos pecado, abogado tenemos, tenemos a alguien que nos representa ante el Padre, que aboga por nosotros, que dio su vida en la cruz, que es Cristo Jesús. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos, para quitar toda maldad de nuestro corazón. Entonces sigamos adelante a pesar de nuestras fallas. Y hoy el Señor ha traído un mensaje para ti, que nos ha dado en su palabra basado en la vida del apóstol Pedro. Así que vamos a hacer un viaje. Yo les pido que nos acompañen en nuestra amada iglesia que está conectada en línea también, que nos acompañen a través de un viaje en la biografía de uno de los grandes gigantes de la fe en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que es nada menos que el apóstol Pedro. Y este mensaje es un mensaje que nos reta a saber de que Dios nos ama a pesar de nuestras fallas. Y esto no debe ser una excusa para decir, bueno, pues al cabo Dios me ama, Él siempre me ha amado y me amará, pues entonces voy a vivir. No importa si me echo algunas los fines de semana, si vuelvo, si me siento solo y duermo con una exnovia o con una amiga, con derechos, como dicen, o un amigo por allá. ¿Por qué? Porque Dios sabe que yo tengo necesidades y Dios sabe que yo quiero salir adelante también. Y pues si hago una tranza por allá, pues bueno, Dios como quiera me ama y Él me ama a pesar de mis faltas. Creo que alguien que piensa de esa manera no ha comprendido la seriedad del pecado y cómo el pecado nos aleja de Dios. Pero este mensaje es para aquellos que genuinamente queremos agradar a Dios, pero que en medio de querer agradar a Dios nos damos cuenta que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, que estamos de verdad que desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, como diría el profeta, somos llaga podrida. O sea, hay cosas en nuestra vida que necesitamos constantemente rendir a Dios. Pero Cristo, dice Romanos 8, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y claro que dice para los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu de Dios en su vida. Esto es para aquellos que a pesar de que quieren agradar a Dios, a veces fallamos en algunas áreas y creo que la vida de Pedro nos va a ayudar. Y es importante entender que Dios te ama a pesar de tus fallas y que Dios quiere usar tu vida aunque no te sientas o no seas perfecto o perfecta. Aunque no seamos perfectos, Dios nos llama constantemente a la perfección. La perfección no significa que no vas a tener ni un desacierto en tu vida, ni una falla, sino significa plena madurez. O sea, madurar emocional, espiritual, relacionalmente. Hay muchas personas en este mundo que son súper inmaduras. La madurez se gana con la experiencia, pero se gana con la sabiduría. Porque, por ejemplo, una persona que tiene experiencia, diez años de ser un peluquero o de cortar el pelo y nunca aprender y nunca verse capacitado o entrenado, es una persona con mala experiencia que nunca aprendió de sus errores. Un mecánico igual, ¿no? Hay mecánicos que tienen años y siguen siendo malos mecánicos. La diferencia es que tú te veas en el espejo de Dios y digas, ¿cuáles son mis áreas? ¿En dónde debo crecer? Y que continuemos adelante creciendo hacia lo que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pedro, cuando abrimos el evangelio de Mateo, lo encontramos en el capítulo 4, en el verso 20, lo encontramos que Jesús se acerca a dos hermanos, Andrés y Pedro, y se acerca y les dice, síganme. Dice que estaban echando la red al mar porque eran pescadores, o sea, vivían de la pesca. Pescaban para poder ganar sustento para sus familias. El pan diario que llevaban a la mesa de su familia, incluyendo el apóstol Pedro, que tenía esposa, que tenía hijos, aunque la Biblia no nos da más información de eso, pero sí dice que Jesús sanó a su suegra y si tenía suegra, tenía su hanny, ¿verdad? Tenía su esposa y tenía familia. Y el apóstol Pedro estaba pescando con su hermano Andrés y viene Jesús y le dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Y es una escena muy rara porque si alguien llegara a tu trabajo el lunes que estás trabajando y te dijera, sígueme, deja tu trabajo, deja tu negocio y te haré pescador de hombres, tú dirías, espérate, y usted quién es, ¿no? ¿Cómo que lo sigo? Pues me va a pagar o con qué voy a mantener a mi familia. Pero vemos que los evangelios nos están dando no una historia exhaustiva dándonos cada detalle, sino es un panorama rápido donde vemos cómo Jesús llamó a sus discípulos. Pero por ejemplo, en Juan capítulo 1 vemos que había un discípulo de Juan el Bautista, que era un gran profeta de Dios que llamaba a los hombres al arrepentimiento. Uno de ellos se llamaba Andrés. Y cuando Juan vio a Jesús dijo, él es el Cordero de Dios, o sea, el que va a ser sacrificado por los pecados del pueblo, el Mesías. Cuando Andrés vio esto, dice la Biblia, que siguió con otro discípulo de Juan a Jesús. Y Jesús se volteó y les dijo, síganme. Y Jesús tuvo una plática con ellos y Andrés se emocionó y dijo, voy a ir corriendo a decirle a la gente que más amo, que he encontrado a un hombre lleno de sabiduría, que el gran profeta Juan dijo que es el Cordero de Dios. Y fue y trajo a su hermano a Cristo. Por eso como iglesia deberíamos hacer la Operación Andrés. La Operación Andrés es una vez al mes invito tres. Por lo menos invitamos a alguien a conocer de Jesús, porque Jesús realmente cambia nuestras vidas. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús, si no es por él. ¿Cuántos de ustedes quieren que su familia algún día esté en la presencia de Dios? Levanta tu mano, tus amigos. Bueno, entonces tenemos que orar por ellos y tenemos que invitarles a venir a Jesús. Entonces vemos que Pedro dejó, dice algo que me encanta, dice, dejando al instante, en ese momento dejó las redes y siguió a Jesús. Y Jesús muchas veces viene y nos dice, sígueme. Y tú dices, Señor, pero yo amo mi aplicación de Snapchat y amo mis, mis, este, ¿cómo se llama? Swight, left o right, ¿no? Lo que si te gusta o no te gusta el muchacho o la muchacha, para los que son solteros. Y dice, Señor, pero es que yo todavía no estoy listo para rendirme totalmente a ti. O viene Jesús y te dice, hey, deja la borrachera, deja esa botella, deja la caguama, deja o como se llame. Y sabes qué, sígueme. Y dices, ay, pero espérate, es que sí simpatizo, sí me gustan las cosas de Dios, pero como que no estoy preparado para ya rendir todo y seguir a Dios, ¿no? Y Dios quiere personas decididas y Pedro fue un hombre decidido y dice que dejando al instante las redes, le siguió. Pedro estuvo dispuesto a seguir a Jesús y eso trajo grandes recompensas a su vida porque él vio a Jesús sanar a los ciegos, sanar a los paralíticos, dar esperanza a los necesitados, sanar leprosos que de por vida eran rastras de la sociedad, despreciados con miedo que te vas a contagiar. Y Jesús los tocó y los sanó. Pedro vio el poder de Dios. Por eso, en la carta de segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 16, dice, no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo como siguiendo cuentos inventados o fábulas creadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está diciendo, esto no es un cuento religioso, es una realidad que vimos. Y Pedro vivió el poder de Jesús y amó a Jesús con sinceridad, pero no fue un hombre perfecto. Sin embargo, fue un hombre muy destacado entre los apóstoles. Vemos, por ejemplo, que en Mateo 16, Jesús pregunta, ¿quiénes dice la gente allá afuera que soy yo? Ya cuando los discípulos han visto su poder, sus milagros, dicen, ¿quiénes dicen? Los quiere poner a pensar. Y unos dicen que eres Juan el Bautista que ha vuelto a vivir. Otros dicen que eres Elías, porque Elías no vio la muerte y fue un gran profeta de Dios. Y pues no habían visto a nadie que levante a los muertos, que haga los milagros que tú haces. Y Jesús voltea la pregunta y dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Jesús siempre está interesado en quién dices tú que es Él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Dios está interesado en quién es Él para ti. Y Jesús les pregunta, ¿quién es? ¿Quién soy yo? Y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, Dios le confirma lo que habían estado viniendo, viendo en sus milagros y su poder. Y dice, es que Señor, yo he visto lo que tú has hecho. Nadie ha hecho lo que tú has hecho. Y dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. Es la traducción de la palabra hebrea Mashiach, el Mesías. Tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Y quizá usted se pregunta, pastor, ¿qué es eso del ungido? ¿El ungido de qué? Bueno, en la cultura del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, cuando se iba a nombrar un rey, el profeta de Dios llegaba y vertía aceite sobre su cabeza, mostrando que el poder del Espíritu de Dios iba a estar sobre ese rey para gobernar al pueblo con el poder, la sabiduría y la justicia de Dios. Era la persona elegida para ser el rey de la nación. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús es el Cristo o el Mesías, lo que está diciendo es que Él es el rey prometido por los profetas del Antiguo Testamento que hablaban que Dios iba a restaurar la descendencia de David con alguien que iba a venir, que iba a nacer y que iba a venir de su linaje y que iba a gobernar con justicia y con poder. Y ese es Jesús. Entonces, cuando le dice tú eres el Cristo, porque a veces decimos Jesucristo, ¿cómo se llamaba Jesús y se apellidaba Cristo? ¿Cómo que Jesucristo? ¿De dónde? Cristo es un título que significa Jesús el Mesías. Jesús el que los profetas hablaban que vendría a salvarnos. El rey de reyes y señor de señores. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, el que refleja la naturaleza del Dios que no podemos ver, que está con nosotros. Tú eres el hijo del Dios viviente. Hay muchos dioses en esa época. Están llenos de dioses alrededor. Hay muchas cosas que la gente busca en este tiempo para satisfacer y llenar sus necesidades. Pero le dice tú eres el hijo del Dios que vive, del Dios verdadero, porque todos los demás dicen que Dios, el Dios del sol, de la lluvia, del viento, pero no son dioses. Tú eres el Dios que es real, que vive. Todos los demás no son dioses reales. Y así está este mundo, buscando satisfacción en otras cosas fuera de Dios cuando no se da cuenta que solamente hay un Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, Simón, porque no te lo reveló ninguna persona, sino mi padre que está en los cielos. Y sabes que, Simón, yo te digo, y este es el pasaje para los que vieron, ¿cuántos de ustedes vieron el viernes de vida? Vamos a ver cuántos se sienten avergonzados. Ok, ok. ¿Cuántos de ustedes no lo vieron? Con confianza levante la mano, no se preocupe. Ok. Vemos que mucha gente no vio el viernes de vida. Véalo por favor. El último viernes de cada mes como iglesia presentamos un video de entrenamiento. Hemos tenido muchos testimonios, pero antes de los testimonios yo estaba dando a la iglesia. Los grupos de vida tienen una pausa y véanlo como un entrenamiento donde ustedes se sientan y dicen, vamos a ser entrenados en cómo interpretar la Biblia, en cómo no ser confundidos por falsas doctrinas. Y he dado talleres sobre quién es el Espíritu Santo, sobre cómo interpretar la Biblia, sobre cómo entender la historia de las Escrituras, sobre si la Biblia es confiable, cómo podemos saber que es confiable, sobre sectas y religiones. Y di un tema que se llama ¿De dónde surge la iglesia católica romana? Porque en nuestros tiempos, la mayoría de los que son cristianos evangélicos en Latinoamérica, vinieron de un trasfondo cultural católico romano. Y llegó un punto en que escucharon que Dios les ama, que Cristo dio su vida por nosotros y que el que entrega su vida a Jesús y pone su fe y confianza en Cristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y al leer las Escrituras empiezan a descubrir, pero espérate, yo no veo nada aquí que por los sacramentos somos salvos, sino que es a través de la fe, por gracia, por medio de la fe, es lo que dice San Pablo, es lo que dice San Pedro, es lo que dice la doctrina apostólica, es lo que los profetas anunciaban. Espérate, yo he estado en un sistema religioso donde tengo religión social con mi familia, donde me bautizaron de bebé, donde voy a la primera comunión, pero en realidad me falta conocer a Dios. He visto a Dios como solamente voy a misa y checo tarjeta, pero cuando abro las Escrituras veo que Dios me ama, que puedo tener una relación con Él, que puedo practicar la oración y no solamente los rezos, repitiendo rezos, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que la única oración es todas las oraciones de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son hechas a Dios y no son hechas a los ángeles, ni a ningún ser santo fuera de Dios. Llega un punto que dices, espérate, ya abrí mis ojos, esto no es, yo quiero estar del lado de Dios, amo más a Dios que la religión de mi familia. Y no es que quiera darle la espalda a mi familia, lo que quiero es darle el corazón y abrirle el corazón a Dios. ¿Cuántos de ustedes vienen de un trasfondo católico romano? Levante la mano. Incluyendo mi familia también y la de mi esposa, todos. Ok, entonces de un tiempo para acá ha habido en internet algunos sacerdotes y apologistas católicos y han dicho, no, es que la única iglesia verdadera que dejó Jesucristo es la que dejó con Pedro en Mateo 16. Si ustedes son hijos de Lutero que se separaron de la iglesia verdadera, ¿han escuchado ese argumento? Levante la mano si la he escuchado. Ok, muy bien. Y en nuestros tiempos está muy fuerte eso y todos nosotros, levanta la mano si tienes familiares católicos. Ok, todos, todos incluyéndome yo. Entonces, ¿qué necesitamos? Prepararnos en escritura, no para ganar un debate, sino para mostrar con amor la verdad de quién es Jesús y que no basta con estar en una iglesia verdadera, sino tener a Jesucristo. Y el tema que di este viernes, lo voy a continuar el siguiente viernes, y es un tema bien extensivo, que sé que no cualquiera aguanta. Es más bonito oír un testimonio, pero la realidad es que necesitamos equiparnos y prepararnos para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros, nos decía San Pedro, en su carta. Entonces, este versículo dicen que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Lo han escuchado? Dice, le edificó sobre Pedro. Ahí nos lo dejó como papa sobre la iglesia, el líder de la iglesia, Pedro. Pero en realidad, Jesús preguntó una, la pregunta era, no quién eres tú, Pedro, sino la pregunta es quiénes dicen los hombres que soy yo. Se trataba de Jesús, ¿no? Tú eres el Cristo bienaventurado. En la inspiración de Dios de las Escrituras, en los idiomas originales, en griego, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, utiliza una palabra en griego que es la palabra Petros, que es una palabra singular que significa, tú eres una piedra, Pedro. Y dice, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La palabra Petra, en griego, es la palabra plural de Petros, que significa una piedra grande, es una roca fuerte. Entonces le dice, tú eres Petros y sobre esta Petra. No le dijo, tú eres Petros y sobre ti, Petros, edificaré mi iglesia. Entonces, sobre la historia de la iglesia ha habido debates de, espérate, ¿sobre quién edificó su iglesia Cristo? ¿Sobre Pedro? ¿Sobre Jesús mismo, quién es la roca? Y eso nos lo reafirma la Biblia. ¿O sobre la verdad de que Él es el Mesías y eso es como una roca de que Él vino a salvarnos? Bueno, la realidad es que cualquiera de las tres opciones podría ser una opción. Porque es verdad que Pedro era uno de los doce y tenía un liderazgo en los apóstoles. Pero jamás ahí se dice que iba a haber una sucesión apostólica donde Pedro iba a nombrar a otro y al morir iba a nombrar a otro y que la iglesia siempre iba a tener un papa. Cuando vean la continuación van a ver que ha habido en la historia de la iglesia católica romana, papas hasta de 12 años de edad que compraron el papado por dinero y el papa llegó a tener mucho poder. Pero lo cierto es que aquí Jesús le dijo yo te daré las llaves del reino, del reino de los cielos. A Él le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa yo te daré las llaves del reino? ¿Para qué sirven las llaves? Las llaves sirven para abrir puertas. ¿Sí? Para abrir y cerrar, ¿no? Para abrir. El reino de los cielos, ¿cuál es el reino de los cielos? El reino. ¿Quién está en los cielos? ¿Quién mora en los cielos según la Biblia? Dios. El reino de los cielos es el reino de Dios. Yo te daré las llaves del lugar donde Dios reina. Y vemos que estas llaves del reino, cuando exploramos más en la Biblia, tienen que ver con la posibilidad de abrirle la puerta del reino de Dios a las personas para decir, cuando tú mueras en esta vida, hay una vida más allá donde puedes estar con Dios como rey de tu vida, donde Él reinará por los siglos de los siglos con aquellos que son su pueblo. O sea, Jesús le dijo a Pedro, yo te daré la posibilidad de abrirle la puerta. Por eso las llaves, el símbolo del papado en el Vaticano son unas llaves con una corona. Si han visto, son unas llaves, porque si yo te daré las llaves. Pero la realidad es de que esa posibilidad del reino de los cielos, Dios nos la da a cada cristiano y se la dio a los apóstoles. Porque le dice lo que ates en la tierra, y es una palabra muy rara, ¿cómo que lo que ates, lo que desates, será desatado en el cielo? Y es una palabra que significa lo que permitas o lo que prohíbas. Y en la estructura de la, enunciado en griego, es muy probablemente que le está diciendo, lo que es permitido por Dios. Y como líder de la iglesia, no permitas lo que Dios no permite en su reino, en su iglesia. Más adelante, en el capítulo 18, verso 18, Jesús le dice a todos los demás, que lo que aten en la tierra será aquello que es prohibido por Dios en el cielo, y lo que permitan es lo que es permitido por Dios. Lo mismo que le dijo a Pedro, a Teodías, cuando envía a los apóstoles, les dice, el que los recibe a ustedes, ¿me recibe a quién? A mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Dios eterno, al reino de los cielos, el reino de Dios recibe al que me envió. Y Jesús envió a esos apóstoles a predicar, y a través de ellos nos envía a nosotros. Jesús dijo, como el Padre me envió, yo también los envío. La Biblia dice que tú y yo hemos sido enviados con las llaves del Evangelio, abrirles la puerta del reino de Dios, que conozcan a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿a cuántos les has abierto la puerta tú? ¿A cuántos les has dicho, yo tengo una llave de alguien que cambió mi vida, y aunque no sé todas las respuestas de todas las preguntas, y aunque fallo mucho y Dios sigue trabajando en mi vida, con mi poco entendimiento lo que he leído es que aquí dice que Dios te amó tanto, que dio a su único Hijo para que si tú en él crees, tengas vida eterna. Y dice la Biblia que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. No te gustaría entregar tu vida a Dios si tú murieras, ¿a dónde iría tu alma? Dios nos da esa capacidad a cada uno de nosotros de abrir el reino de los cielos a las personas a través del mensaje de Cristo. En Mateo 23, Jesús reclamó a los fariseos y les dicen, hay de ustedes fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, dicen, si quieres entrar al reino de los cielos tienes que guardar el Shabbat a perfección con todas estas leyes y estos mandamientos, y tienes que tener mucho cuidado porque si no, no vas a poder ver a Dios. Y la gente dice, no, pues yo no puedo entrar al reino de los cielos. Les cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar. ¿Se fijan? Aquí vemos en el trasfondo de que los fariseos cerraban la puerta del reino de los cielos porque ponían reglas altísimas en vez de explicarle a la gente que Dios lo que quiere es tu arrepentimiento, tu corazón y tu fe. Y que cuando vengas a Él, Él sana tu vida y Él te ayuda a ser una persona que Dios va a usar y que Dios va a ser útil en sus manos. Cuando Dios le dice a Pedro, te daré las llaves del reino, no le está diciendo, tú eres el único y tú vas a ser un papa y la iglesia va a ser la iglesia que tú formaste o fundaste. No, no, no. La Biblia deja claro en Efesios 2.20 que la iglesia de Cristo es edificada sobre el fundamento de Cristo, pero después sobre la enseñanza o el fundamento arriba de Cristo, después de Cristo sigue otra línea de cemento o de piedras sobre la cual nosotros somos construidos. Entonces, ¿cuál es la piedra angular, el fundamento de la construcción de la iglesia? Es Cristo. Dijo Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero después están los apóstoles y dice Efesios 2.20 que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, no es que Pedro es la única roca, sino todos los apóstoles fueron el fundamento. Y en Mateo 28.19.20 Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿A quién le dio Jesús las llaves del reino? ¿A Pedro como el papa? No, se lo dio a los apóstoles y a cada uno de nosotros como cristianos. Y eso es lo que la Biblia revela. Tú nunca vas a ver en la Biblia la palabra papa ni que Jesús dejó a un solo obispo sobre la iglesia. Ves que Jesús dejó un grupo de apóstoles y que el centro, el corazón de la fe cristiana, es que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y allá afuera la gente se anda peleando de que esta es la, mi iglesia es la buena y la verdadera. Y ya están los mormones diciendo que su iglesia es la única verdadera. Los testigos de Jehová es una secta, los mormones igual, tergiversan doctrinas esenciales de la fe. Los mormones dicen que Dios fue un hombre y que nosotros podemos llegar a ser dioses. La mentira de Satanás de Génesis. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y comenzaron publicando falsas profecías. Y hay un montón de abusos tapados en los testigos de Jehová y gente que su mamá no le habla por 10, 20, 30, 40 años hasta que se muere solo porque se salió de los testigos de Jehová. Y me han escrito un montón de personas llorando con ansiedad diciendo que es una secta destructiva que les ha destruido su mundo, su vida, que muchos se han suicidado por estar dentro de los testigos de Jehová. Y luego yo hago un programa y la gente dice, ay, no juzgues para que no seas juzgado, no juzgues. O eso no es de Dios. El puro hecho de escucharlo a usted, pastor, ya me di cuenta por qué me quedo con los mormones. Ya me di cuenta por qué me quedo con los testigos de Jehová. Porque usted dijo y ya me doy cuenta que usted no es de Dios porque está atacando a otros, echándole tierra a otros. No. Esas sectas le echaron tierra al cristianismo diciendo, el mormonismo dijo que todas las religiones e iglesias son una abominación delante de Dios. ¿Qué significa? Ellos nos están diciendo que nosotros y todas las otras iglesias somos una abominación. Yo lo que estoy haciendo es solamente abriendo la Biblia, defendiendo la fe y mostrando que su fundador tuvo más de 40 esposas, que fue un sinvergüenza, que estuvo encarcelado por hacer fraude porque supuestamente en un sombrero veía donde había tesoros enterrados y le sacaba la lana a la gente. Inventó un libro del mormón, dice que Jesús vino a las Américas a predicar y es puro cuento y es pura falsedad y compró un pergamino cuando todavía no se descubría cómo interpretar el egipcio y dijo que Dios habló en egipcio reformado y cuando Abraham estuvo en Egipto dejó el testamento de Abraham. Y ahí en ese libro Dios maldice a la raza negra y por eso les da el color negro de la piel como maldición, que es un racismo, ¿verdad? Y después se descubre el pergamino que se salvó en el incendio de Chicago, lo abren y se dan cuenta que es un libro de los muertos de la religión egipcia y nada tiene que ver con Abraham. Entonces sabemos todos estos datos, todas las profecías falsas de este hombre que tuvo 40 esposas, pero yo me paro, hago un video y le digo, Iglesia, no se deje engañar. Estos jovencitos que vienen a tocar su puerta, de verdad que se rompe el corazón por ellos. Me alegro que tengan un amor por Dios que dejan todo, dos años de su vida para ir a tocar puertas. ¿Y qué están haciendo nuestros hijos? Oyendo majaderías en hip hop, groserías, viendo pornografía en sus teléfonos, no leyendo la Biblia, no vienen a la iglesia, pero tú le dices, hijito, no quieres venir a la iglesia, está bien, nos vamos tu papá y yo, me voy yo solo. Porque ya él no quiere ir al niño, no lo voy a forzar. Que él cuando sea grande, él conozca. No va a conocer nada. Si tú no le enseñas a los hijos a amar a Dios, el mundo les va a enseñar a no amarlo. Tú tienes que tomar las riendas como padre y rogar por tu familia, tomarte las manos en familia y orar y decir, hijos, el mundo nos ofrece dioses que no son dioses, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque ahí están los mormones dando dos años de su vida. Ah, y ponen de su dinero la familia para que vayan y vayan a otro país y prediquen un evangelio falso. Y nosotros tenemos años de conocer a Dios, vemos que Dios está haciendo cosas grandes en la iglesia, que estamos sosteniendo misioneros, que rentamos un nuevo lugar y a veces no somos generosos con Dios y no amamos la iglesia de la cual estamos recibiendo bendición o que está sosteniendo misioneros en el mundo. No somos recíprocos ni fieles con Dios en esa área. Y no somos fieles con Dios en hablar de Cristo a la gente. Por eso es que hablo de estos puntos porque hay mucha confusión en nuestros tiempos y cada persona tiene el deber de ser fiel a la verdad, amar la verdad y empaparse de la verdad para compartirla con otros. Pedro, en primera de Pedro 2, 4 al 5, dice, viniendo a él como piedra viva, la piedra angular, el cimiento de la iglesia no es un papa, sino es Jesús, la piedra angular de la construcción. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Quiénes son las piedras vivas sobre la cual se edifica la iglesia? ¿Quiénes? ¿Es solo Pedro, la única piedra? ¿Es solo los apóstoles? Pedro era una piedra sobre la cual se edifica la iglesia, sí, pero no es la única. El cimiento es Cristo y luego los fundamentos de los apóstoles y luego nosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual. Y la pregunta, ¿está siendo tú edificado como una casa espiritual? ¿Estamos poniendo piedras de este reino de Dios cuando Cristo venga por sus redimidos, por su pueblo especial, por su pueblo rescatado, por su pueblo elegido, como le llama la Escritura, su pueblo que ha respondido a la salvación por medio de la fe que él proveyó? En Mateo 14, 25 al 20. Entonces, lo primero que vemos es de que Pedro fue un hombre especial que renunció a su profesión de pescador para servir al Señor. Y era sostenido a través, dice en Lucas 8, 1 al 3, que había mujeres ricas que sostenían la causa de Jesucristo, que donaban dinero para que los apóstoles pudieran predicar. Y cuando los mandó, les dijo, lo que les pongan a la mesa, comet, no se llevan una capa, ni bolsa, ni dinero, porque el obrero es digno de su salario. Donde ustedes vayan predicando, los van a sostener. Y eso fueron palabras de Jesús. Pero Pedro renunció a todo. Y después vemos a Pedro en otra escena en la Biblia, en Mateo capítulo 14, donde dice que era la cuarta vigilia de la noche. Esos eran entre las 3 y 6 de la mañana. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hubo un milagro sobrenatural. Una imposibilidad del ser humano es caminar sobre el agua. Si quieres, inténtalo y aviéntate al lago la próxima vez que veas y a ver si caminas. Todos nos vamos al agua y nos mojamos. Jesús hizo una imposibilidad. Acababa de alimentar a 5 mil personas milagrosamente. Y les dijo, adelántense al otro lado del mar de Galilea. Y eran las 3 o 4 de la mañana. Estaban, yo creo, como pescadores caminando hacia el otro lado. Y Jesús, habían acabado bien cansados. Acababan de ver el poder de Jesús. Y Jesús dice, ¿qué hago? No hay bote para llegar al otro lado. Y me están esperando allá. Pues que pueda caminar dos kilómetros. Puedo caminar dos kilómetros en el lago. Pues voy caminando y se va por el agua. Y además voy a revelar mi poder a mis discípulos, a mis apóstoles. Y Jesús va caminando sobre el agua. Imagínate qué experiencia. Y de repente dice que los discípulos se asustaron cuando vieron a alguien sobre el mar viniendo hacia ellos en la noche, en la silueta de la noche. ¿Qué hubieras hecho tú? Dice la Biblia que se asustaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar los doce hombres. ¿Alguna vez te has puesto a gritar cuando ves una araña o cuando ves? A mí me pasó una ocasión que se casó conmigo mi esposa y dice, no, mi esposo es varonil, es un hombre y ama a Dios, un hombre de Dios. Y de repente estábamos en la casa visitando en Reynosa, Tamaulipas y viene una cucaracha voladora. Una cucaracha así grande, de esas horribles, asquerosas. Y viene volando así hacia mí y yo empiezo, y dice mi esposa, uy, no me salió tan hombre. Pero la verdad que hubiéramos hecho nosotros que ver algo así. Empezaron a gritar los doce y estaban uno con el otro, pero empezaron a gritar con el miedo. Y dijo Jesús, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro, yo no sé de dónde se le vino a la mente esto, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Vas a ser el Señor? Se te cae la boca abierta hasta el piso. Y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo estás caminando sobre el agua? Acaba de multiplicar de unos pececitos y panes y comió cinco mil personas. Y ahorita anda caminando sobre el agua. Y Pedro, como siempre, ¿no? Empieza a decir una tontería. Dice las cosas y luego las piensa y dice, señor, si eres tú realmente, ordena que vaya yo a ti sobre las aguas. O sea, pues qué padre, a ver qué se siente, señor, dame chance, ordena. Y yo creo que hasta después pensó qué hice, ¿no? Y Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Yo creo que puso y dijo, wow, se siente blandito. ¿Alguna vez ha sido a uno de esos playground en Estados Unidos que ponen el cemento que no es cemento, se siente acolchonadito, bien rico? Sí, yo creo que algo así ha de haber sentido acolchonado en el agua o no sé. Dijo, wow, y estoy caminando sobre el agua y eso está bien profundo. Pero de repente había viento fuerte, soplando el viento. Y dice que empezó a ver el viento, quitó su mirada de Jesús y viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, de repente dijo, ay, ya no funcionó esto. Y se fue hasta el piso. Y empezó a tratar de nadar, pero había agua y le estaba cayendo en la cara. Y empezó a hundirse y gritó, señor, sálvame. Y me encanta que Jesús dice, al instante. Jesús no quiere ahí que te estés ahogando y en sufrimiento. Al instante, extendiendo la mano, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si me viste hacer lo que hice, acabo de multiplicar los peces. Tú eres el que me pediste caminar. Yo te dije que sí, ¿no? Pero eso te está pasando para que veas que si actúas, tienes que actuar en fe y tienes que saber que yo estoy contigo y que yo soy tu Dios. Pero se empezó a hundir. Y creo que a nosotros a veces así nos pasa. ¿Cuál es la falla de Pedro aquí? Tuvo temor a pesar de estar con Jesús y le faltó la fe. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que ya eres cristiano, ya conoces de Dios, pero de repente viene algún vientecito a tu vida y dices, ¿dónde está Dios? Y ay, si me oigo. Y ay, si me pasa esto. Y empieza uno a lo mejor a recurrir a cosas que no son sanas. Empiezas a pelear en el matrimonio. Empiezas a gritarle a tus hijos. Empezamos, porque somos humanos, nos gana la situación frustrante que estamos viviendo. A lo mejor recurres a algo que no es correcto y te das cuenta que a pesar de estar con Jesús, te falta la fe. Yo quiero animarte a que aprendamos de los errores de Pedro y sepamos que Dios nos llama a ser personas de fe. ¿Qué significa fe? Que confiamos en Dios. Dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Y dice la Biblia que cuando nos apoyamos en Él, Él enderezará nuestros veredas, nuestros caminos. Ten fe y no te hundas. Y me encanta que Jesús es compasivo y sabía que Pedro tenía miedo, pero al instante agarró y lo tomó del brazo y lo sostuvo. Y creo que Dios hace eso en nuestras vidas. Cuando estamos pataleando, ahogados, ahogándonos en un problema, en una desesperación, en una confusión, el Señor siempre está a su mano ahí. Es cosa que la tomemos y que nos tomemos y nos aferremos de Él. En Mateo 16, 21, cuando Pedro reconoció que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya dijo, Él es el Mesías, el que las Escrituras dicen con razón ha hecho los milagros. Entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y que tenía, que era necesario para Jesús. ¿Qué dice? Padecer mucho, cosa que no nos gusta a nosotros. Queremos un cristianismo nada más que todo es alegría, todo está bien, somos prósperos, bendecidos, declaramos y lo que declaramos es hecho. Como algunas iglesias practican un cristianismo que no es bíblico, porque en la Biblia nunca nos enseña a declarar ni decretar. No eres rey para estar decretando. La Biblia nos enseña a orar según la voluntad de Dios y decir, no mi voluntad, sino la tuya. Pero es más bonito creer el otro cristianismo, ¿no? Que yo declaro y que yo soy cabeza y no cola y que pisoteo al diablo y yo no sé cuántas cosas. Pero como cristianos a veces padecemos y Pedro mismo nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo, echando toda su ansiedad, su preocupación, sus frustraciones, su dolor sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y aquí les dice que era necesario padecer mucho y ¿qué más? ¿Qué era necesario? Ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Era una opción o era necesario? ¿Qué? Dígame. ¿Era necesario? Porque si Cristo no hubiera dado su vida en la cruz, no hubiera sido el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos hubiera rescatado de nuestros pecados. En Mateo 16, 22, entonces Pedro lo llevó aparte, dijo, no, 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 espérate Jesús, tú no entiendes bien. O sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú multiplicaste los peces y los panes, tú caminas sobre el mar, tú das vista a los ciegos, tú eres el Hijo de Dios. Pero espérame, en esta te voy a dar una lección. Jesús, te equivocaste. Te equivocaste. Es más, yo te reprendo, Jesús, porque ¿cómo te vas a ir a la muerte? Ten compasión de ti. De ninguna manera eso te suceda, Señor. Y Jesús lo voltea a ver, probablemente con amor, pero diciendo, todavía no le cae el 20 de lo que le acabo de explicar y decir, ni las escrituras que decían, como cordero fue llevado al matadero. Claro que no había sucedido todavía y era difícil entenderlo. Pero Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, enemigo, adversario, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Qué palabra tan dura, ¿no? Después de que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tú eres Petros y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te haré las llaves del reino, lo que atar es ser atado. Después le dices, quítate delante de mí, Satanás. Ese es el problema de edificar la iglesia sobre un hombre, porque los hombres la regamos y somos falibles. Necesitamos ser edificados sobre Cristo Jesús y cada uno de nosotros poner la mirada y los ojos en Jesús y darnos cuenta que somos salvos solo por la gracia de Dios y que tenemos que vivir una vida buscando que Dios nos santifique. Nadie va a pelear esa lucha por ti, nadie va a santificarse por ti. Yo como pastor, yo no puedo santificarme por ti. Yo como pastor, yo no puedo abrir mi Biblia por ti. Yo como pastor, no puedo orar por ti. Yo como pastor, no puedo luchar contra la depresión por ti. Yo como pastor, no puedo rendir mi debilidad sexual por ti. Yo no puedo rendir mi debilidad por el vicio por ti. Muchos están ahí, que me ayude alguien, que me ayude alguien. Y sí, hay ayuda y es bonito que alguien más venga a tu lado. Y si tú ves a alguien que necesita ayuda, ayúdale. Pero muchas veces, al final de cuentas, es una lucha que tú tienes que enfrentar. Que nadie puede pelear por ti más que tú. Que me saquen de esta depresión, que me saquen de que me gana el vicio. Pelea la buena batalla de la fe. Tú la tienes que pelear y nadie la va a pelear por ti. Entonces, vemos aquí que Pedro falla y en ese asunto no pone la mira en las cosas de Dios. No entiende los planes de Dios. Alguna vez has batallado, pero Dios, ¿por qué permites esto? ¿Y cuál es tu plan? Y queremos nosotros seguir con nuestro plan, aunque Dios tiene otro plan. Es que yo quiero que sea Juancho con el que me voy a casar. O Petra. Y Dios te dice, no, no. Se llama Felipe y lo vas a conocer hasta dentro de dos años. Aguántate. Estoy perfeccionándote. ¿Quieres un hombre de Dios? Te estoy haciendo una mujer de Dios. ¿Quieres una mujer de Dios? Te estoy haciendo un hombre de Dios. Y si no te haces el hombre de Dios, pues ahí te vas a quedar esperando, como la calaca, esperando que llegue el príncipe azul. ¿Sí? Dios tiene planes y a veces no los entendemos. Lucas 22, 31 al 32, le dice Simón, Simón. Cuando le llamaban, cuando Pedro le llamaba a alguien, le decía, ¿vas a venir conmigo? Y le decía, Simón. Pues así se llamaba, ¿no? Dice, Simón, Simón. Satanás los ha pedido para sacudirlos como si fueran trigo. ¿Has visto? El trigo se sacudía para sacar los granos de trigo. Y imagínate que a veces Satanás nos da unas sacudidotas, ¿no? Y viene la depre y tenemos problema con el marido y con el novio. Y nos corren del trabajo y nos viene una enfermedad. Dice, una sacudida que nos dieron, ¿no? Satanás los ha pedido para sacudirlos como si fueran trigo. Se van a ir esparcidos porque Satanás quiere destruir el reino de Dios que yo vine a establecer. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no te falte la fe. ¿Sabías que, tú crees que Jesús sabía que Pedro estaba a punto de negarlo? Pero le doy unas palabritas antes, ¿no? Pedro, vas a pasar por un momento bien duro. Tú y todos los demás van a salir corriendo. Pero sabes que he rogado por ti al Padre que tu fe no falte. Y cuando te hayas vuelto a mí, o sea, ya le está diciendo, me vas a fallar, ¿eh? Me vas a fallar. Pero cuando te vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos. Y ese es un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros porque a veces fallamos. A veces la regamos y metemos la pata y metemos hasta las dos patas. Y nos sentimos indignos y decimos, Dios, ya no puede usarme porque la regué, fallé. Y Dios no quiere que fallemos. Y ciertamente la regamos y fallamos. Y Dios quiere que nos volvamos a Él, nos arrepintamos para limpiarnos y usarnos. Pero Él le dice, yo sé que vas a fallar, pero cuando te vuelvas a mí, yo quiero usar tu vida, ayuda a tus hermanos. ¿Qué mejor que el que pasó por un divorcio para ayudar a mujeres que están pasando por uno? El que pasó por drogadicción o alcoholismo de ayudar a otros que están pasando por esto. ¿Crees que Dios puede usar tu pasado? Dios puede usar tu pasado. Dios puede usar nuestras vidas. Y dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. No me digas que yo vuelto una vez y que voy a ser restaurado. No, 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 no. Jesús, yo estoy dispuesto, la neta, ¿no? Que estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. Y Señor, la verdad, hasta morir contigo. Jesús le contestó, yo creo que con amor, porque sabía que de verdad lo decía en serio. Jesús le contestó, Pedro, hoy mismo, antes que cante el gallo tres veces, negarás que me conoces. Aquí me estás diciendo que darías tu vida conmigo. No, no. Me vas a negar. ¿Y cuánta gente hay así en la iglesia? No, yo voy a servir a Dios y ahora sí voy a predicar y voy a alabar al Señor y voy a vivir para Dios. Y luego vienen los amigos, vente, compadre, ¿dónde has estado? Vente, échale una bien fría aquí. Una no es ninguna. Órale, no, ya no tomo. ¿Cómo que no toma, compadre? Échale. Es más, se la sirvo, ¿no? Y el amigo que nunca te pagaba ni te disparaba en defensa propia te compra ahora todo, ¿no? Y tú, oh, bueno, pues para que no vean que soy muy religioso y de repente, de repente te ves enredado en el pecado y caes bien feo. Y Jesús lo sabía. Y eso no es excusa ni significa que tenemos que vivir una vida entregada al pecado. El Señor quiere que seamos santos. Pues vamos a ser probados, pero Jesús desea que nos sostengamos en fe. Amén. ¿Vas a ser probado? ¿Estás siendo probado en tu vida ahorita en algún área? Pero ¿qué quiere Jesús? Que tu fe no falte. Que aunque Satanás te quiera zarandear como el trigo, tú te mantienes firme. Firme aquel que fue firme por ti y que te amó. Vemos una falla de Pedro que tenía emociones que no permanecen a la hora de la realidad. ¿Estás tú así? ¿Cuántos de ustedes dicen, pastor, yo soy medio emocional? Oigo la alabanza y lloro y pero la mera hora, la hora de los trancazos, salgo corriendo. Prometer y no cumplir. Oh, yo voy a servir a Dios. Sí, si el Señor me saca de esta, yo voy a servir. ¿Cuántos hay aquí que no han cumplido promesas a Dios? ¿Cuán 18-10? Entonces Pedro que tenía una espada. Espérate, espérate, ¿de dónde sacó la espada si Cristo es amor y no hagas bien a tus enemigos? Pues Pedro, por las dudas, no está mal, ¿no? Era sabio decir, a veces hay gente que te va a querer matar, te ven con la espada, pues ya nos acercan a ti, te respetan. Pero Pedro tenía una espada y cuando vinieron a arrestar a Jesús, sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Oye, te pones a pensar, ¿será que Pedro dijo, le quiero cortar esa oreja? El torero de la Biblia, ¿quién era Pedro? Porque cortó oreja. No. ¿Cuál era el propósito de Pedro? ¿Será que Pedro le quiso dar en la cabezota? Y el siervo le hizo así, y lo que pasó es, rebanó la oreja, ¿no? Me acuerdo ese que había un carpintero y se rebanó sin querer con un accidente. Y entonces, mi oreja, mi oreja. Y estaba sangrando y todos buscando la oreja, la oreja. Y alguien la encuentra, es esta. Dice, a ver, no, la mía traía un lápiz. No. Cuando quiso cortar la oreja, lo más seguro es que el siervo se hizo a un lado, ¿no? Porque por eso nada más le dio el rozón en la oreja. Y Jesús, en el libro de Lucas vemos algo muy lindo, que Jesús toma la oreja y hace un milagro ahí, queda la sangre seca, pero hace un milagro y sana totalmente. ¿Qué habrá hecho ese hombre Malco? Yo creo que para que le haya hecho eso a Pedro es que estaba entre los que quería arrestar a Jesús, ¿no? Y a lo mejor cuando pasó eso se tiró al piso y sangró y todos se quedaron viendo. Otros corrieron a arrestar a Jesús. Yo creo que él se levantó como, ¿qué pasó? ¿Qué me hizo? Yo sé que me había cortado. Algo que validó al Mesías. Y qué interesante que mencione el nombre, porque me parece que escuché una tradición de historia de la iglesia hace mucho que leí sobre eso, de que Malco terminó convertido a Cristo después. Pero vemos aquí a un Pedro violento, a un Pedro de que no le busques porque me encuentras, ¿no? A un Pedro con violencia, que no entiende los planes de Dios y quiere forzar los suyos. ¿Sabía Pedro que Cristo tenía que ir a la muerte? ¿Sí o no? ¿Sabía que tenía que ser arrestado? ¿Pero qué hizo cuando iba a ser arrestado? Dijo, le entró, le entró, le salió lo de adentro, ¿no? Y dijo, no, no, no lo van a arrestar. Entonces vemos que no entendía los planes de Dios y quería forzar los suyos. Y así hay muchos cristianos, ¿eh? Hay un dicho que dice, a la fuerza ni los zapatos te dejan callo. Y a veces uno, no, es que tiene que ser Juancho, no, es que tiene que ser la casa que quiero comprar. Claro, sigue luchando, sigue tocando puertas, pero si la puerta se cierra, se cierra, no te avientes a algo que no ha abierto Dios, porque te vas a meter en problemas y luego vas a llorar. Pero si se abre la puerta y oras a Dios, el Señor es bueno, pero no trates de forzar la voluntad de Dios. Controla tu carácter y no vayas en contra de la voluntad de Dios, lo que aprendemos de esta historia. En Juan 18, 18, fíjate qué interesante, porque nos da una información muy importante, dice, los siervos, los guardias estaban en pie calentándose junto a unas brasas, porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose en las brasas. Habían ido al patio del sumo sacerdote Caifás para que viera a Jesús y lo juzgara como el sumo sacerdote. Y qué interesante, llevado ante el sumo sacerdote como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la fiesta de la Pascua. Y estaba Pedro y se metió con otro ahí y dijo, vamos a meternos. Su corazón estaba quebrantado. Arrestaron a Jesús. Quise sacar la espada, pero me salió mal eso. Y estaba escondido él, quizá con una manta o algo. Se metió y hacía frío. Estás en el frío, te acercas, aunque sea en la lumbrecita, pero en la lumbrecita lo veían más porque estaban las brasas y el fuego. ¿Y quiénes estaban ahí presentes? ¿Cómo comienza el versículo? Los siervos de los sumos sacerdotes. ¿Quiénes arrestaron a Jesús? Los siervos de los sumos sacerdotes y los guardas. Entonces, ¿qué estaba? Pedro se estaba parando al lado de los que él había estado con Jesús cuando sacó espada. Si lo reconocían, matarí Lirilerón. Lo mataban o lo arrestaban también. Por eso es que Pedro cuando le dicen, tú andabas con él. No, yo ni lo conozco de qué estás hablando. Tú eres galileo. Mira lo que dice otro pasaje. Dice uno de los siervos del sumo sacerdote que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Le dijo, no te vi yo en el huerto con él. No, y si Pedro había pensado y si supiera que yo fui el que le mocho la oreja a su primo. Dice, no te vi en el huerto con él y Pedro lo negó otra vez. Ahora ya vemos como que tenemos un poquito más de compasión con Pedro cuando vemos la situación. Él había sacado espada y si decía, sí, yo estaba con él. Decía, no, no solamente fuiste tú. Sacaste la espada, échenselo. En Mateo 26, 73 al 74, otro evangelio que habla de la misma escena. Dice, tú eres de ellos porque aún tu manera de hablarte delata. Que la manera de hablarnos delate que somos cristianos. Me habló, me habló una, me escribió un muchacho diciendo, pastor, yo conocí de Dios y me aparté de Dios y me fui apartando cada vez más en una lucha con la sexualidad. Es una lucha, debemos volver a predicar de eso. Hace años atrás prediqué sobre este tema que es tan importante, tan humano, porque todos nosotros somos seres sexuales y es un área que trae tanta vergüenza a la vida. Y dice, me entregué a esta situación hasta en adulterio, dice, en pecado. Y me di cuenta que la vida sin Dios era miserable. Fui muy infeliz. Y hasta una de las muchachas con la que dormí me dijo, tú eres cristiano, tú fuiste cristiano o algo así, ¿verdad? Porque se nota, o sea, hasta su manera de tratarla se notó que era una persona que estaba total. Dice, nunca dejé de creer en Dios, pero yo sabía que estaba muy lejos de Dios y de su estándar. Y ahorita volvió con el Señor, se reconcilió, no quiere volver a fallar, me escribió. Yo creo que esa historia es una historia que algunos han vivido. Pero vemos ahí que hasta la manera de hablar, cuando Pedro estaba negando a Jesús, le delataba que había estado con Jesús. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Un hombre de Dios, un apóstol maldiciendo y hasta declarando, no que alguna maldición de Dios si estaba mintiendo, yo no sé, hablando palabras que un cristiano, y Jesús les había enseñado. Vas al sermón del monte y dice Jesús, y no juréis ni por el cielo, ni por la tierra que es estrado de sus pies. Todo lo que Jesús le dijo, pero ahí se le salió. Estaba jurando y maldiciendo. ¿Por qué? Pues lo agarraban y le iba mal. Y él había sacado la espada. En Lucas dice, pero Pedro le dijo, yo no sé de qué hablas. Al instante cantó un gallo. Mira, qué escena. Estaba Jesús en el patio del sumo sacerdote y cuando maldice y dice, no, ¿de qué me hablas si yo no conozco a ese hombre? ¿Y quién sabe qué más habrá dicho? Y Jesús está siendo interrogado por el sumo sacerdote y Jesús voltea. Y él entra en la multitud después de eso. No, yo no lo conozco. Y se va así, voltea y ve que Jesús está volteando y lo está viendo. Y recordó sus palabras y le entró un choque y saliendo fuera, yo creo que se fue rápido afuera, no aguantó más y se echó a llorar amargamente. ¿Alguna vez has experimentado eso? Que Dios te sanó, Dios te salvó y de repente Dios te encuentra con las manos en la masa en el pecado. Volviendo porque alguien te presionó para pecar, volviendo a decir majaderías, escuchar música que no agrada a Dios, en una situación de pecado, de adulterio, de inmoralidad sexual y de repente te das cuenta, Dios me está viendo. Dios me ha amado, Dios me ha dado segundas, terceras oportunidades y aquí estoy yo en la basura. Algo tremendo debe ser lo que Pedro experimentó. Lloró amargamente. ¿Cuál fue su falla? Negó a Jesús. Y yo quiero animarte que jamás niegues a Jesús. Él es el Dios de la vida. Él es el que te salvó, te rescató. Y hay algunos de ustedes que hasta pena les da decir que son cristianos, que no me vean orando, que no vean que voy a la iglesia, porque la familia me va a decir que ya me metí en una secta protestante y no, y que yo no voy a hablar de Dios en mi trabajo. Dijo Jesús, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también que negaré delante de mi Padre que está en los cielos y de los ángeles. Cualquiera que me confesare, yo también le confesaré. Jamás niegues a Jesús. Lloró amargamente. Podemos fallar y sentir que Dios ya no puede usarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por fallarle a Dios? ¿Alguna vez has llorado por fallarle a Dios? Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia en nuestras vidas que lloramos porque le fallamos a Dios. Si eres un verdadero cristiano, has experimentado eso alguna vez, lo más seguro. Podemos fallar y sentir que Dios ya no puede usarnos. En la resurrección, cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba, se fueron corriendo Pedro y Juan, dice la Biblia que llegó primero Juan antes que Pedro. ¿Sabes por qué, verdad? Porque Pedro tiene primera y segunda y Juan hasta tercera. Entonces, por eso llegó primero a la tumba. La realidad es que Pedro era más grande de edad y Juan era más joven. Y llegó primero a la tumba y vieron unos ángeles y les dicen, vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. ¿Qué harías tú? Lo último que hice fue maldecir y negar que conocí a Jesús tres veces y Jesús me lo había dicho. Y yo dije que iría hasta la muerte por él y fue puro cuento lo que dije. Y de repente llegan los discípulos y le dicen, ah, por cierto, Pedro, el ángel dijo que te dijéramos a los demás y a ti que ahí va Jesús delante tuyo y que lo vas a ver en Galilea. ¿Qué irías pensando tú? Cuando lo último recuerdo que tienes de Jesús, cuando volteó a verte en el patio que le negaste. ¿Qué pensarías? Lo voy a volver a ver. ¿Alguna vez has tenido una situación así? Con alguien que saliste más mal o algo así. Y de repente dices, lo voy a volver a ver. Ay, no quiero ni verle la cara. Pero eso es cuando hay sentimientos feos. Pero si es alguien que tú le fallaste. ¿No? En Juan 21, 17, Jesús se aparece con ellos ya. Pedro lo ve. ¿Cómo se habrá acercado Pedro? Pero, Jesús, qué gusto me da verte. A veces sí nos acercamos al Señor, ¿no? Señor, la regué. Y en Juan le pregunta tres veces. Le dice, Pedro, cuando lo ve, lo primero que hace es, dice, Pedro, me amas. Y Dios te hace lo mismo. Llega un punto que Dios te encuentra así y Dios te dice, ¿me amas? Piensa en la última cosa que le fallaste a Dios y que Dios se te apareciera hoy en un sueño, en una visión y te dijera, lo primero que te dijera, ¿me amas? ¿Qué le dirías? Me amas. Y Simón agachó la cabeza, Señor, sí te amo. Y le preguntó tres veces. Y la última vez le preguntó por tercera vez. Simón, hijo de Jonás. Así eran los apellidos de antes. Ben Yona. Ben es hijo de, en hebreo. Imagínate, es como si dijera, Juan Rodríguez, me amas, pone el nombre. Me amas. Y Pedro se entristeció y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Y Jesús le dijo, ok, si me amas, apacienta mis ovejas. Yo tengo una tarea para ti. Que lleves mi palabra. Que ayudes a los necesitados espiritualmente. Que les hables de mí. Me amas. Restáurate. Límpiate de donde estás. Ya no vivas en el pasado en que fallé, en que la regué. El Señor te ha restaurado y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, limpiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y a veces así vivimos. Mi pasado, la fallé, la regué. Y Dios lo único que te está diciendo hoy es, ¿me amas? ¿Qué le vas a responder a Dios? Si Dios te dice, me amas. Vas a vivir, no, pero es que soy indigno. Pero es que fallé. Pero es que la regué. La pregunta es, ¿me amas?